¿Qué es el alma surge de la cultura budista y las poblaciones del Alto Himalaya? Alma surge de una gran inquietud hacia la cultura budista y las poblaciones del Alto Himalaya. Durante años estuve estudiando su comportamiento, su forma de vida ancestral y me llamó la atención que todavía quedaban poblaciones muy remotas, bastante aisladas, no es lo más común, donde se conservan algunos usos tradicionales y algunas formas de vida tradicionales que tanto me llaman la atención. Entonces intenté trazar unos itinerarios fuera de las rutas turísticas e intentar llegar a estas poblaciones situadas, muchas de ellas, a mayor altitud que cualquier punto del continente europeo. No estaría fácil llegar allí porque necesitas una intendencia, un equipo de transporte, concretamente con mulas y un equipo logístico que te apoye. Es una tarea relativamente difícil que cuesta llegar a algunos lugares hasta 15 días de caminatas a pie. Pero esa inquietud personal durante muchos años, ese querer conocer sobre ellos, me hizo preparar un trabajo fotográfico. Al más, no es el resultado de un viaje de vacaciones, sino que es el resultado de una investigación y de un afán por mostrar, por transmitir al público parte de esa cultura que tanto me atraía. Este viaje comprende dos grandes viajes de unos 40 días de duración cada uno, de los cuales más de la mitad se invierten en llegar a los lugares, con lo cual puedes imaginar que hay muy poco tiempo para tomar las fotografías. A veces tan solo hay un día en cada lugar, lo cual para un trabajo fotográfico es poco. Y hay también, hay dos grandes viajes y hay unas fotografías que están tomadas en España, en la Casa del Tíbet, en Barcelona. Digamos que hay tres países dentro de la exposición, dos países asiáticos y una pequeña parte que está tomada en España. Nosotros cuando viajamos al Himalaya viajamos siempre con condiciones occidentales. Ellos te dan una alimentación que ellos no tienen. Ellos se alimentan principalmente, en las zonas altas se alimentan únicamente de cebada. Consiguen, mediante sofisticados mecanismos hidráulicos, que ellos consiguen encauzar con muy pocos medios el agua, el agua de deshielo, porque tienen muy pocas precipitaciones, son áreas muy secas, y consiguen hasta dos cosechas de cebada al año. Su principal alimento es la cebada. Y eso condiciona que ellos su estado nutricional sea muy deficiente. Hay zonas donde la esperanza de vida prácticamente no llega a 50 años, la esperanza media de vida de la población. Un viaje como este, tú puedes programarlo, pero siempre surgen imprevistos. Nosotros tuvimos la mala suerte, entre comillas, de vivir algunos episodios peligrosos que determinaron el viaje. Uno de ellos fue que yo enfermé por efecto de la altitud. Nosotros cumplimos todas las recomendaciones en cuanto a adaptaciones a la altura, pero ten en cuenta que estas fotografías, algunas de ellas están hechas a una altitud de 5.600 metros. Entonces es una altitud que para nosotros no es saludable. Y bueno, tuvimos que ser evacuados en caballo, porque quedamos atrapados en una zona en la que era imposible descender, entre dos grandes collados, zonas muy aisladas, sin posibilidad de comunicaciones telefónicas de ningún tipo. Y bueno, pues no dejó de ser una anécdota, gracias a la pericia de la gente del lugar. Continuamos con el trabajo. Al día siguiente estábamos fotografiando, bueno, en unas condiciones difíciles, pero es la única manera de hacerlo. Y luego también vivimos una revuelta entre religiones que motivó un estado, más o menos un estado de sitio, en el que la ciudad se prohibió la circulación de los vehículos y de las personas y quedamos atrapados sin poder salir hacia nuestro destino del avión. Entonces tuvimos que atravesar la ciudad a escondidas en la madrugada y el ejército y la policía estaban en la calle. Esta gente son profundamente religiosos y a veces cuando se juntan musulmanes con budistas surge conflicto. Cuando haces un trabajo de este tipo tienes que ir con mucho cuidado, porque fácilmente les puedes ofender. Entonces es un delicado equilibrio entre mostrar respeto e intentar capturar lo que tú quieres en tu reportaje. Entonces a veces hay que tener mucho tacto. Por un lado tienes que mostrarles que tus intenciones son de contar su cultura con respeto y por otro lado tienes que meterte en los sitios, porque si no llamas a las puertas, si no contactas con la gente y te metes un poco en su cultura, no podríamos mostrar nada de esto. El lenguaje corporal y el lenguaje de gestos es universal. Entonces conseguimos conectar bastante bien con ellos y nos llegamos a emocionar mucho. La verdad que a veces recuerdo visitando un monasterio de más de ocho siglos de antigüedad en una parte de la India. Hubo un monje que se despedió con lágrimas en los ojos y nos hizo llorar, por supuesto, tras habernos enseñado todas sus pertenencias y el lugar donde vivía, que era tan sencillo como una celda oscura de un monasterio. Entonces llegas a comunicarte. A pesar de las dificultades del idioma, llegas a comunicarte y llegas a compartir algo más que la fotografía. La fotografía es una vía para acceder a sus hogares y para conectar con ellos. Es como que te obliga a acercarte, con lo cual te hace más comunicativo. El Himalaya tiene unas luces muy intensas y a veces te obliga a estar todo el día pensando en la fotografía. Cuando uno hace un trabajo de fotografía tiene que establecer una serie de objetivos al margen de lo que se va encontrando por el camino y tiene que estar atento a las condiciones de iluminación en las que quiere trabajar y lo que quiere conseguir. Y en el Himalaya se dan unas condiciones de iluminación muy particulares, pero muy fugaces. Aquí hay fotografías que están hechas en el segundo 12 y en el segundo 13 no existen. Entonces, son fotografías muy especiales, con grandes contrastes, unas condiciones, como digo, muy rápidas, normalmente de tormenta, otras fotografías están iluminadas con flash y hay gente con la que compartimos bastante tiempo y estuvimos tomando fotografías durante todo ese tiempo. Dentro del poco tiempo que teníamos en cada sitio intentábamos profundizar en su vida y ellos, si te ven afable y te ven con un objetivo sincero de contar su cultura, pues te abren las puertas. Entonces, viven con muy poco. Pero lo que sorprende es que cuando llegas a esos lugares ese poco que tienen te lo ofrecen. Entonces, a nosotros nos desmontan nuestra sociedad de consumo y de egoísmo que vivimos y te enseñan muchas cosas. Cuando uno visita estos lugares, si viaja con una mente abierta y es capaz de asimilar las enseñanzas un poco ocultas de lo que allí pasa, pues aprendes a ser menos materialista, a ser más generoso, a valorar más a las personas. Es otra forma de vida. Y son capaces de darnos lecciones muchas veces de civismo, de educación, de empatía con los demás. Y son capaces de darnosle a los demás.